Nada de lo que yo voy a contar hoy aquí puede ser entendido desde la personalidad, desde el ego. Nada de lo que yo voy a contar aquí puede ser entendido desde aquí, es decir, desde nuestra mente inferior. ¿Por qué? Porque nuestra personalidad, nuestro ego, es limitado, se maneja, vive en el espacio y el tiempo. Y además, solo cree aquello que puede... Nada, no hay ningún problema. Adelante, sí, ahí, ahí. Hola, nada. Bien, estaba diciendo que es imposible que entendamos la información que yo voy a dar hoy aquí desde la premisa, desde la energía de nuestra personalidad. Y ello se debe a que nuestro ego, como os estaba diciendo, es limitado, se maneja en el espacio y en el tiempo. Y además, solo cree aquello que puede confirmar con estos ojos. Y todo lo que yo voy a contar hoy aquí es información que proviene de nuestra energía superior, es decir, que proviene, que se origina en nuestros chakras superiores, en nuestra sabiduría superior, en nuestra intuición y en nuestra conexión con lo universal. Por tanto, así como punto de partida, os pido que abráis un poco vuestra mente y que aquello que no... Aquello que os rechine, lo soltéis. No pasa nada. Lo soltáis y es una información como si no la hubieses escuchado. ¿Por qué? Porque parte de la información que yo os voy a contar, por no decir toda la información que yo os voy a contar, está impresa en vuestra energía. Forma parte de lo que vosotros sois, como almas en evolución. Pero en función del proceso por el que nosotros estemos pasando, si estamos muy enganchados al ego, va a haber información que nos va a sonar a chino. Y no pasa absolutamente nada. Además, os quería decir que esta información, todo lo que yo os voy a contar aquí, es consecuencia de varios aspectos. Es consecuencia de mi experiencia personal... Hola, bienvenido. De mi experiencia personal en mi trabajo con terapia, la que yo he recibido, porque he tenido la suerte de poder hacer terapia regresiva, de poder trabajar con astrología kármica, con astrología del alma. He tenido la oportunidad de hacer muchas constelaciones. Y además, es consecuencia de mi experiencia profesional, porque yo soy lectora de registros akásicos y canalizo información. Parte de la información que vais a escuchar hoy aquí, también está extraída de informaciones que provienen de canalizadores de la escuela teosófica, como Annie Besant, Madame Blavatsky o Alice Bailey. Nosotros todavía sabemos muy poquito sobre el alma y sabemos muy poquito sobre la reencarnación y sabemos muy poquito sobre la teoría de la evolución. Y eso es debido a que todavía no estamos en la frecuencia vibratoria necesaria para poder entender todo esto. Estamos en proceso y cada vez hay más personas que les interesa conocer esta información, pero todavía nos queda un camino por recorrer. Por eso, pese a que aquí hay información, realmente cuando entras a profundizar en este tema, te das cuenta de que es inalcanzable. Cada vez surgen más preguntas y más dudas y más cuestiones que nuestra mente limitada, nuestro ego, no consigue entender. Bien, dicho esto, y antes de empezar de verdad, quería deciros una última cosa. Y es que, evidentemente, en una charla de hora y media os puedo dar unas pinceladas de un tema tan profundo como es la reencarnación y el verdadero sentido de lo que es el alma. Voy a intentar hacerlo de la forma más clara posible para que surjan el menor número de dudas posible que creo que será difícil. Quería empezar con una... Es una canalización, es un mensaje de un maestro ascendido enviado a un paciente en terapia regresiva, un paciente del doctor Brian Weiss, no sé si le conocéis, el autor del libro Muchas vidas, muchos maestros. Y esa canalización, ese mensaje que se envió a esa paciente que estaba haciendo una regresión fue el siguiente. Paciencia y tiempo. Todo llega a su debido tiempo. No se puede apresurar una vida. No se puede resolver según un plan, como tanta gente desea. Debemos aceptar lo que nos sobreviene en un momento dado y no pedir más. Pero la vida es infinita. Jamás morimos, jamás nacimos en realidad. Solo pasamos por diferentes fases. No hay final. Los humanos tienen muchas dimensiones, pero el tiempo no es como lo ven, sino lecciones que hay que aprender. Si todos supierais que habéis vivido antes incontables veces y que volveréis a vivir otras tantas, ¿cuántos más reconfortados os sentiríais? Si supierais que los actos de violencia y de injusticia no pasan desapercibidos, sino que deben de ser pagados con la misma moneda en otras vidas, ¿cuánto menor sería el deseo de venganza? Este texto, esta canalización, resume perfectamente todo lo que yo os voy a contar. Habla de la inmortalidad del alma, de nuestra inmortalidad, de nuestra infinitud. Habla de las pruebas por las que tenemos que pasar debido a que estamos regidos por la ley del karma. Y habla también de las fases de evolución que experimentamos como seres de luz, como almas en evolución. Bien, para que podamos centrarnos en la reencarnación y en el alma, primero vamos a ver si descubrimos cuál es nuestra verdadera naturaleza. ¿Quiénes somos? Nosotros, por lo menos lo que se nos ha dicho, o a lo que estamos acostumbrados es a pensar que somos una personalidad. Yo pienso que soy almudena. Soy almudena con unas características físicas, soy mujer, he nacido en Madrid, tengo 39 años, soy licenciada en Derecho, una serie de cosas. A veces soy egoísta, a veces soy muy simpática, a veces tengo un humor de perros. Y esto tiene un fin. Si consigo llevar una vida más o menos feliz, pues estupendo. Y si no, pues esto se acabó. Porque algún día enfermaré o no, me dará un paro cardíaco y listo. Y después ya empezaré a, dependiendo de mis creencias, pensar que puede haber un más allá, que no, pero soy finita. Mi personalidad es finita. Yo soy infinita. ¿Por qué? Porque yo soy una triada. Yo y cada uno de vosotros, todos los seres humanos, somos una trinidad. Somos espíritu, somos alma y somos ego. Somos yo divino, yo superior y yo inferior. El yo divino o espíritu es la extensión de la unidad, es decir, la extensión del todo, la extensión, la manifestación de Dios. Ese espíritu es pura luz, es pura vibración, es solo amor. el alma es el vehículo a través del cual el espíritu puede experimentar en esta dimensión y la personalidad y la personalidad es mi yo inferior, es almudena. Por tanto, cada uno de nosotros tenemos un yo superior, un alma que proviene de la unidad, que proviene del todo, que es amor infinito, que tiene plena conciencia de para qué estoy yo aquí, que sabe perfectamente cuáles son mis dones, que sabe perfectamente por qué tengo una relación horrorosa con determinada persona, sabe todo sobre mí, porque el alma que contiene información, además de ser infinita e inmortal, es el vehículo a través del cual el universo se expande. Ahora os voy a explicar esto con más detalle. Bien, partiendo de esta triada, partiendo de que nosotros somos espíritu, alma y personalidad, en el plano físico reflejamos esa triada, bueno, reflejamos esa alma y esa personalidad en nuestros chakras. Los chakras inferiores son los que reflejan nuestra personalidad, el primero, el segundo y el tercero. Y los chakras superiores, el corazón, garganta, tercer ojo y corona, reflejan la energía de nuestra alma. Por eso, guiarnos por nuestra intuición y por nuestro corazón nos conecta con la energía de nuestro ser superior. Por eso, no hay posibilidad de error cuando nos dejamos guiar por el chakra corazón. Bien, para poder profundizar en la teoría de la evolución, en la reencarnación y en lo que es el karma, vamos a centrarnos única y exclusivamente en el alma, en nuestro yo superior, porque es el alma el que se rige por estas leyes universales. Bien, nuestro yo superior o alma. Como os decía al principio, somos una triada y nuestro yo superior es el intermediario entre nuestro yo divino y nuestra personalidad. mi yo superior, parte de mi yo superior penetra en el cuerpo físico, en mi cuerpo físico durante el embarazo. Hay veces, esto en técnica metamórfica lo trabajamos también, las madres cuando están embarazadas, sobre todo al principio no sienten generalmente al bebé, lo empiezan a sentir después, porque el alma suele estar entrando y saliendo. Daros cuenta de que el alma es vibración, es luz, es conciencia, lo sabe todo y de pronto entra en el plano de la tercera dimensión, entra aquí donde hay miedo, donde hay sufrimiento y donde el alma se siente completamente asfixiado porque va a entrar en un cuerpecito mínimo, en un cuerpo físico. Bien, parte de nuestro yo superior, parte del alma entra en nuestro cuerpo físico para experimentar, tiene como finalidad entrar en esta dimensión para poder expandirse, para poder aprender. Aquí hay muchísima gente que me dice pues no lo entiendo, si es luz, si ya lo sabe todo, si es amor, ¿para qué? narices, entra aquí, donde hay miedo, donde hay sufrimiento, donde hay experiencias duras, pues mirad, entra, porque a través de esta experiencia tiene la posibilidad de expandirse aún más, porque tiene la posibilidad de aumentar su vibración. Ahora más adelante os voy a explicar por qué. Por tanto, parte de nuestra alma, digo parte, porque no toda esa consciencia entra en el cuerpo físico, hay una parte que se queda por ahí, en otra dimensión, conectada con la unidad, conectada con la vibración universal. Por eso, cuando nosotros nos encontramos con personas que decimos, uy, yo a ti te conozco de algo y no nos conocemos de nada, por lo menos en esta vida es porque entran en conexión esas almas que ya se conocen de otros momentos y han entrado previamente en conexión, bueno, eso ya es otra historia, pero eso es para otra charla, Alfredo. Bien, ese alma que entra en el cuerpo físico, que entra en la tercera dimensión, lo que le sucede es que pierde vibración. ¿Qué ocurre con los niños pequeños? Con los bebés que son pura luz porque acaban de llegar. Un niño pequeño conoce perfectamente las leyes universales, tiene miedo, no, fluye con la vida, luego ya llegamos los adultos y los intoxicamos, pero cuando un niño viene su alma todavía tiene cierta consciencia, según nos vamos haciendo mayores, ese alma pierde vibración y al perder vibración llega un momento en el que solo nos quedamos con la energía de los primeros chakras, es decir, solo vivimos bajo el amparo de la personalidad. Como consecuencia, nuestra vida es muy limitada, sufrimos mucho, tenemos mucho miedo, no conseguimos encontrar respuestas a preguntas como ¿para qué estoy aquí? ¿para qué valgo? ¿cuál es mi don? ¿no consigo amar? ¿por qué? porque nuestra vibración, nuestro yo superior ha quedado aletargado y nuestro propósito como seres humanos es despertar a ese yo superior, es conseguir que sea nuestra alma la que guíe nuestro camino, es decir, es conseguir que en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida de tercera dimensión, las energías que nos rijan sean las del amor, la entrega, la sabiduría superior y la conexión con lo divino, es decir, se trata de conseguir despertar a nuestro yo superior y permitir que guíe nuestra vida. El motivo por el que cada vez más personas quieren recibir información de este tipo es debido al cambio de era, nuestra vibración está cambiando y al estar cambiando lo que antes servía, lo que antes nos hacía sentir cómodos, bueno, tenemos un buen trabajo, hemos creado una familia y más o menos sobrevivimos, ahora ya no vale, ahora necesitamos más, necesitamos tener más información, necesitamos profundizar más en lo que es nuestra verdadera naturaleza y eso es debido a la entrada de la era de acuario. Alice Bailey dice que en el momento, bueno, decía, que en el momento en el que los seres humanos consigan integrar esta información, su vida cambiará por completo porque entonces sí empieza a tener un propósito. Cuando tú entiendes que no eres limitado, que no tienes fin, cuando tú entiendes que hay un ser superior que es todo luz, que te guía, que sabe lo que es bueno para ti y que además contacta contigo a través de tu corazón y a través de tu intuición, entonces tu vida cambia y cambia por completo. Lo que sucede es que esto es un proceso espiritual, el entrar en contacto con nuestro yo superior requiere de un trabajo previo con nuestra personalidad. Yo primero tengo que controlar la densidad, tengo que controlar la materia, tengo que controlar el deseo, tengo que controlar el miedo, tengo que controlar el apego que es generado en esta dimensión para soltar todo eso y entonces guiarme por la vibración del alma. Como os decía, el alma cuando entra en esta dimensión olvida y hay que ayudarle a recordar. La terapia regresiva ayuda a recordar, la terapia, no sé, metamórfica ayuda a recordar, cualquier técnica energética que conecta directamente con la vibración del alma ayuda a que ese yo superior empiece a emitir frecuencia y a dirigir nuestro camino. Adelante. Bien, características del alma, os decía que el alma es luz, el alma es sabiduría, el alma es amor, como extensión de la unidad el alma solo es amor. A mí me hace mucha gracia cuando la gente dice que cree que no tiene capacidad de amar, esa es nuestra verdadera naturaleza, es lo que nosotros somos. Otra cosa es que esté tapada por los límites de nuestra personalidad, pero nuestro yo superior daros cuenta de que es una extensión de la unidad, es una extensión de la energía de mayor vibración que hay. Por tanto, lo único que es capaz de emitir es amor, compasión, sabiduría, entrega, paz, sosiego. Y como nuestro yo superior es lo que somos, cada uno de nosotros somos eso, somos paz, somos sosiego, somos amor incondicional, somos entrega, somos luz. Una de las características principales del alma es que es inmortal. La muerte es una ilusión del ego, la muerte es que yo me quito este traje, este traje claro que muere, este traje desaparece, porque mi alma ya no lo necesita, porque Almudena ya ha cumplido su función. El día que mi alma considere que yo ya he hecho el trabajo que tenía que hacer o que no estoy haciendo el trabajo que tengo que hacer, Almudena se acabó. otra cosa es cómo sea esa muerte, porque ahí hay elementos cármicos, bueno, una serie de condiciones, ¿no?, para cómo se produzca la muerte. Pero, quien decide mi muerte no es ese dios externo que me envía un cáncer ni esas tonterías, no, es mi alma que me ha traído aquí a esta dimensión en este mismo momento porque necesita que yo experimente, que haga un trabajo. cuando lo he hecho yo he terminado, pero mi alma continúa y continúa y continúa y continúa hasta cuándo, continúa hasta que consiga expandirse lo suficiente, hasta que consiga vibrar lo suficientemente en la frecuencia del amor como para no tener que volver aquí. Porque estar aquí es sufrir. Porque lo que hay aquí es dolor, es miedo, es ansiedad, es deseo, es apego. Y mi alma no tiene ningún interés de estar aquí si no es porque tiene un propósito y el propósito es que yo consiga expandirme. El propósito es que yo consiga a través de la ley del karma expandir la energía divina, convertir todos mis actos en actos de amor. Para eso estoy encarnada y no para otra cosa. Y todo lo que ocurre en esta dimensión es el medio que utiliza mi alma para conseguir su propósito. Yo no estoy en esta dimensión para tener un buen trabajo y estoy en esta dimensión para, no sé, para hacerme millonaria. No. Yo tengo un trabajo a través del cual yo tengo que expandirme. Yo tengo una familia a través de la cual yo tengo que expandirme. Yo tengo que entrar en la frecuencia del amor. Yo tengo que entrar en la frecuencia de mi alma. Ese es mi propósito. ¿Qué sucede? que el alma se rige por unas leyes. Nosotros nos regimos por unas leyes, por siete leyes, las siete leyes universales. Y una de esas leyes es la ley del karma. La ley del karma es la ley de la causa y el efecto. La ley de la causa y el efecto dice que toda causa tiene su efecto y que todo efecto es consecuencia de una causa. ¿Eso cómo se come? Todo lo que yo cosecho, perdón, todo lo que yo siembro, efectivamente, absolutamente todo lo que yo pienso, todo lo que yo digo, todo lo que yo hago tiene consecuencias. Cuando mi alma entra en esta dimensión, automáticamente empieza a regirse por la ley del karma y si tiene la desgracia de que Almudena es un ego que está bastante descarriado y todo lo que hace, piensa o dice es de bajita vibración y se dedica a hacer el mal y se dedica a perjudicar y tiene un ego desmedido, estoy generando un karma negativo. ese karma negativo me va a obligar a volver a venir aquí a ver si la siguiente personalidad en la siguiente encarnación lo hacemos un poquito mejor. el karma no solo es negativo también hay karma positivo si yo estoy en la frecuencia del amor si yo estoy haciendo actos vinculados con este chakra ¿qué consecuencias voy a tener? ¿qué efectos voy a tener en mi vida? van a ser efectos de amor por tanto estoy generando un karma positivo la tendencia siempre es a pensar que el karma solo es negativo y no es así y lo que nos obliga a reencarnar a volver a esta dimensión es el karma tanto positivo como negativo lo que nos une a la cadena a la rueda de reencarnaciones es el karma en todos sus aspectos antes de profundizar en eso aquí tenéis una canalización esta es mía dice el alma está en proceso de evolución y por tanto nunca muere el alma experimenta aprende disminuye su deuda y se va aproximando a su destino final la luz única de la unidad el todo para ello pasa por distintos estados evolutivos en los que se rige por el karma el alma selecciona sus aprendizajes retorna a un periodo de descanso purga o limpieza y se prepara para el siguiente escenario esto evidentemente no es siempre así y no es infinito pero en líneas generales y además no siempre se reencarna debido al karma puede haber encarnaciones en servicio pero eso es otra historia generalmente el alma vuelve a experimentar porque tiene karma que limpiar pero lo que yo os decía es que el alma reencarna consecuencia del karma en general del positivo y del negativo no solo del negativo por tanto ¿qué sucede? que el alma de esta manera estaría reencarnando de forma infinita sin parar sin parar sin parar y entonces no conseguiríamos evolucionar no conseguiríamos cumplir con el propósito del alma que como os decía al principio es expandir la energía universal expandir al todo si yo tengo una deuda kármica que la tengo claro como todos si yo tengo una deuda kármica fuerte y estoy viviendo mi vida en esta dimensión sin entender sin ver más allá y lo único que hago es sobrevivir esa deuda kármica está ahí y por ejemplo mato a alguien o tengo deseo de matar a alguien ese acto va a generar un karma brutal en mi experiencia pero ¿qué sucede si yo tengo un momento de inspiración y digo no, no, no como voy a matar a otro ser humano no solo no voy a matar a nadie sino que además voy a dedicar mi vida a enseñarles a los chavales de barrios en situación de riesgo de exclusión social que esa no es forma de vida que bueno que nos tenemos que apoyar ¿qué he conseguido hacer? lo que he conseguido hacer es expandir a mi alma he conseguido que mi alma que está en proceso de evolución haga un aprendizaje brutal y estoy ayudándola a que continúe su proceso de ascensión el alma baja entra en el reino humano experimenta y cuando ha conseguido expandir a su jefe cuando ha conseguido decirle a su padre divino vale ya te he expandido ya he aprendido entonces es cuando puede volver a subir hasta que termina fusionándose con la unidad estamos todavía poco evolucionados y por eso tenemos reencarnaciones y reencarnaciones y reencarnaciones porque nos cuesta mucho entrar en esta frecuencia nos cuesta mucho entender que nuestro propósito aquí es el de expandir el amor es el de intentar ver en cada acto de nuestra vida en cada relación en nuestra vida en cada pensamiento intentar ver el amor intentar ver la compasión intentar ver la entrega intentar ver la fe nos cuesta infinito llegar a eso la ley del karma rige a cada uno de nosotros cada una de nuestras vidas es regida por esta ley y esta ley es consecuencia de la teoría de la evolución la teoría de la evolución está basada en la idea de que el alma como energía que es es inmortal lo único que hace es evolucionar evoluciona de forma ascendente con la intención como os decía antes de llegar a conectar de nuevo con el padre divino si nosotros morimos y esto tiene un final entonces evidentemente no podemos continuar expandiéndonos no podemos continuar con el proceso de crecimiento y de evolución como seres de amor que somos para el hinduismo en el vagabardita el karma se divide en tres podríamos hablar de tres tipos de karmas el destino el karma que vamos a tener que cumplir en esta experiencia por narices sí o sí el karma que generamos consecuencia de estar aquí porque como sabéis todo lo que hacemos y todo lo que pensamos y todo lo que decimos tiene consecuencias por tanto yo he venido a saldar una deuda pero además estoy generando un karma y después hay un tercer karma que es el que se queda guardado y es esa parte de karma que no nos va a dar tiempo a solventar en esta experiencia y que se queda en reserva para las próximas encarnaciones cuando el alma sale del cuerpo cuando perdón cuando el alma sale del cuerpo cuando se produce lo que nosotros conocemos por hola pasa por aquí cuando se produce lo que nosotros conocemos por muerte parte del alma es decir parte de nuestra consciencia va a salir del cuerpo primero sale por los chakras inferiores se despega del cuerpo físico y comienza a elevarse cuando comienza a elevarse y ascender va a entrar en un periodo hablar de periodos es necesario porque nosotros entendemos de forma lineal y espacial pero bueno para el alma no hay periodos el alma sale del cuerpo llega a un periodo de descanso y pasa al tribunal kármico el tribunal kármico está formado por maestros ascendidos y por seres de luz que van a ayudar al alma a hacer una revisión de lo que ha hecho aquí Almudena y van a decir pues esto lo ha conseguido esto no lo ha conseguido esto le falta y además ha generado esto y con ese paquete se queda en suspenso hasta que decida volver a encarnar y entrar otra vez en la rueda de la reencarnación antes de encarnar decide cómo va a ser esta encarnación decide absolutamente todo decide cuándo van a hacer quiénes van a ser sus padres qué es lo que va a tener que aprender absolutamente todo y decide también qué karma va a trabajar en esta experiencia en ese periodo que se llama planificación prenatal en ocasiones el alma hasta adopta una forma física junto con otras almas para que cuando entremos en esta dimensión nos podamos reconocer el motivo por el que cuando nosotros nos encontramos a alguien que sabemos que le conocemos pero que no tenemos ningún tipo de conexión con esa persona es porque nuestra alma tiene memoria y tiene información y sabe que antes de encarnar esas dos almas ya se conocían ya estaban interconectadas ya estaban interconectadas no quiere decir que haya almas que no lo estén todos estamos interconectados todas las almas están interconectadas todos formamos parte de la unidad lo que pasa es que de forma temporal al entrar en esta dimensión entramos en la idea de separación de que hay diferencia de que entre tú y yo hay distancia cuando entre cada uno de vosotros y yo lo único que nos separa es nada absolutamente nada todos formamos parte de lo mismo bien cuando yo cuando mi alma entra en esta dimensión automáticamente empieza a generar karma y como os decía el karma sea positivo o sea negativo nos conduce a la rueda de reencarnaciones y como terminamos esto si el propósito del alma es evolucionar hacia arriba es decir crecer expandirse y ampliar el conocimiento de lo que es el amor de lo divino como nos liberamos del karma porque hay una tendencia a pensar es que este es mi karma y como es mi karma no tengo nada que hacer pues no el motivo por el que nosotros tenemos que trabajar y trabajar constantemente y con conciencia es precisamente por el karma porque tenemos karma y tenemos que liberarnos de esa deuda cada acto de amor que nosotros desarrollemos en nuestra vida implica una reducción de la deuda kármica cada vez que nosotros tenemos la capacidad de ver cualquier circunstancia de nuestra vida a cualquier persona a cualquier hecho que nos ocurra con los ojos de Dios con los ojos de la dignidad estamos reduciendo karma de una forma brutal pero seguimos teniendo karma ¿cómo nos deshacemos de él? ¿alguien lo sabe? nadie lo sabe bien la única manera de deshacernos del karma y continuar con nuestro proceso evolutivo es decir ya no tener que volver al reino humano y pasar al reino espiritual y conseguir ascendiendo ascendiendo los reinos búdicos hasta que lleguemos a la unidad es a través de la conciencia crística la ley de la gracia reemplaza a la ley del karma cuando nos comparamos con la conciencia del Cristo en nuestro interior esa conciencia es la experiencia es la experiencia humana de la unidad que no tiene reacción porque no tiene lugar en el espacio en el que funciona la ley de la polaridad ¿esto qué significa? chino mandarín vale lo que significa es lo siguiente nosotros como triada como espíritu alma y personalidad somos una extensión de lo divino dentro de cada uno de nosotros habita esa conciencia de amor incondicional esa vibración infinita que es lo que se viene llamando Dios la vida la gran máquina el todo la unidad eso está dentro de nosotros y se manifiesta a través de nuestra alma ¿qué sucede? como os decía antes cuando entramos en esta dimensión el alma pierde conciencia y hay en muchas ocasiones en las que se deja guiar no le queda más remedio que guiarse por la personalidad si es una personalidad muy arrogante si es una personalidad lo que sea y entonces el alma está ahí apaciguada sin poder demostrar oye pero si es que si es que podrías ver esto desde otro punto de vista si es que podrías ser mucho más feliz si es que podrías mostrar todo el amor incondicional que eres pero no me dejas pero eso hay veces que las muertes se precipitan porque el alma dice esta personalidad no me está sirviendo para nada porque no consigue hacer el proceso bien pero como os decía el alma tiene esa consciencia tiene esa vibración cuando entra en esa dimensión la pierde se le va olvidando hay que recordar estamos haciendo el trabajo de recordar si nosotros conseguimos vivir esta dimensión de la misma forma con la misma frecuencia que lo hizo Jesús la conciencia del Cristo que todos tenemos dentro nos hemos liberado del karma en esa conciencia que es lo que hay fundamentalmente una cosa ausencia de deseo el Cristo nuestro Cristo interno nuestra vibración nuestra alta vibración no desea nada solo está en servicio solo está trabajando para conseguir aumentar su conocimiento sobre el amor persona personalidad que consiga controlarse lo suficiente para permitir que su alma le guíe y que entre en la frecuencia crística excepcionalidad y ya no tiene por qué volver a reencarnar ¿por qué? porque ya ha aprendido ya ha cumplido con su propósito ya ha hecho lo que tenía que hacer ya se ha liberado de esta densidad de la necesidad de tener que venir aquí a experimentar a través del sufrimiento de la dualidad del miedo del apego del deseo así de entrada esto aparte que nos suena chino nos parece imposible y no es imposible porque es nuestra verdadera naturaleza el despertar la capacidad que cada uno tenemos de ver amor en cada acto en cada pensamiento en cada persona en cada hecho de nuestra vida no es imposible y no es difícil lo que pasa es que no estamos acostumbrados a hacerlo lo que pasa es que nadie nos ha enseñado a hacer esto pero como es nuestra verdadera naturaleza el tener la capacidad de un hecho de nuestra vida verlo con los mismos ojos con los que lo vería la totalidad con los que lo vería la unidad es lo que nosotros sabemos hacer de forma natural de forma natural porque es lo que somos cuando yo le pido a la gente que piense en miedo hay muchas personas algunas de ellas aquí que me dicen yo eso no lo voy a hacer me niego a pensar eso no quiero y eso es fantástico porque reconoce que esa no es su vibración pero cuando yo si yo ahora os pidiera a todos por favor cerrad los ojos y pensar solo en amor solo tenéis que mantener pensamientos de alta vibración lo haríais todos y con muchísima facilidad porque eso es lo que sois lo otro es una ilusión lo otro es lo que hemos aprendido en esta experiencia es lo que desarrollamos en esta dimensión para poder aprender nosotros aprendemos por oposición si yo tengo mucho miedo mucho 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 miedo en qué frecuencia estoy estoy en la frecuencia de la tercera dimensión estoy en la frecuencia de almudena estoy en la frecuencia de mi ego si yo consigo confiar plenamente si yo consigo entrar en la frecuencia en la vibración de mi yo superior de mi alma que he conseguido expandirme por completo permitir que mi alma crezca y crezca y crezca y eso qué repercusión va a tener en mi vida qué vida voy a tener una vida fantástica contar esto desde mi punto de vista es arriesgado porque si yo cuento esto y termino pues bueno si os ha gustado pues os quedáis con algo si no decís esta está como las maracas de machín lo que sea pero vuestra vida sigue pero esto tiene un para qué el que nosotros consigamos vivir bajo la frecuencia del alma va a implicar una cosa va a implicar que nuestra vida que lo que nosotros vamos a ver a nuestro alrededor va a cambiar por completo si yo sé que hay una ley que me rige si yo sé que cada cosa que hago cada cosa que pienso cada cosa que digo tiene consecuencias y que son consecuencias que tarde o temprano tarde o temprano se van a manifestar a lo mejor no es en esta encarnación pero va a ser en la siguiente me voy a cuidar muy mucho de pensar de decir y de actuar con la frecuencia correcta correcta y la frecuencia correcta es la frecuencia del amor y si yo consigo entrar ahí todo esto que para mucha gente solo es una teoría se convierte en el fundamento de esta experiencia porque lo convierte en el verdadero propósito del para qué estamos aquí si yo empiezo a entender que todas las personas que están a mi alrededor tienen algo que ver conmigo tienen algo que enseñarme están aquí porque en otras experiencias porque en la memoria de mi alma está el en esta vida tienes que solucionar este problema tienes que terminar de cerrar esta relación tienes que hacer lo que tengas que hacer cuando yo entiendo eso entonces me pongo manos a la obra entonces mi vida tiene un sentido tiene un significado pero si solo me quedo en el plano de la personalidad mi vida es extremadamente limitada y más ahora en el que la frecuencia la vibración está cambiando tanto porque si tengo la suerte de tener suerte es decir de que tenga un buen trabajo de que tenga una familia estupenda pues bueno más o menos puedo sobrevivir pero si no tengo esa suerte entonces ¿qué pasa? que mi vida se convierte en un infierno que me siento vacía que me falta pero cuando yo conecto con el conocimiento de que yo soy mucho más que Almudena de que yo tengo un propósito de que tengo un don como extensión de lo divino que soy de que puedo estar en servicio entonces la perspectiva de vida cambia por completo y el momento en el que yo consiga poner a Almudena íntegramente en servicio es decir en el momento en el que mi alma consiga que Almudena solo responda a la vibración crística yo ya no tengo que volver se acabó dejó de sufrir los budistas entienden esta dimensión como un espacio de sufrimiento los budistas entienden que estamos aquí única y exclusivamente por el karma para reducir deuda kármica y que cuando morimos cuando llega el momento de desprendernos del cuerpo físico es un momento de extremada felicidad porque volvemos a conectar con nuestra verdadera naturaleza con lo que realmente somos y los budistas lo que para nosotros es la conciencia crística para los budistas es el nirvana el conseguir llegar a ese espacio en el que no hay polaridad en el que no hay karma cuando yo solo estoy en el modo entrega es decir cuando yo estoy teniendo una vida en la que toda mi intención está puesta en el servicio en la conciencia de lo que era Cristo si nosotros no sé vemos una película de Jesucristo toda la frecuencia de ese maestro ascendido en que está en dar respuesta a la unidad en ser una extensión de la unidad nada más nada más el día que nosotros consigamos eso será cuando lleguemos al nirvana cuando lleguemos a ese espacio evolutivo en el que nuestra alma dirá wow ya está ya he expandido la conciencia y como la he expandido asciendo y sigo subiendo y sigo subiendo y sigo subiendo hasta que termino en la unidad hasta que vuelvo a fusionarme con mi padre con el todo con esa luz pero en nuestro día a día en nuestra vida cotidiana que podemos hacer nosotros evidentemente si cogemos este paquete nos lo llevamos a casa y decimos bueno pues a despertar la conciencia crística como que imposible pero si simplemente nos quedamos con que además de nuestra personalidad tenemos un ser de luz que siempre nos está acompañando que se manifiesta a través de la energía de nuestros chakras superiores si sabemos que ese ser que esa conciencia que esa vibración que esa energía solo es amor entonces primero vamos a dejar de sentirnos solos vamos a empezar a entender que nuestra vida tiene un significado superior que tiene un para qué y no un por qué y además vamos a darnos la oportunidad de ver más allá de lo que nos sucede porque la tendencia al ser humano ¿cuál es? yo es que no entiendo tengo un jefe que es un desgraciado y yo no entiendo por qué me ha tocado esto yo no entiendo con lo bueno que es esta persona cómo tiene esa enfermedad es que yo no entiendo eso es todo resistencia y límite resistencia y límite cuando yo doy un paso más allá y entro en contacto con el karma y con la idea de lo que yo soy realmente entonces puedo empezar a ver una perspectiva más amplia y puedo empezar a entender y cuando yo entiendo pero entiendo desde aquí o mejor dicho desde aquí es decir cuando yo entiendo desde mi mente superior es cuando realmente puedo experimentar un cambio cuando yo tengo una relación de pareja y yo sé que hay algo que nos une hay algo que tenemos que trabajar hay algo que podemos hacer juntos para elevar la vibración entonces dejo de ponerme en la posición de víctima de tercera dimensión de bueno me ha vuelto a tocar otro otro idiota ¿no? puedo entender puedo aprender puedo evolucionar y puedo crecer para mí desde mi punto de vista esto no tiene ningún sentido si no lo bajamos aquí si no aplicamos estas teorías que son ocultistas que forman parte de lo esotérico a nuestra vida cotidiana por eso da igual que creáis en ello o no da lo mismo simplemente experimentarlo permitiros intentar aunque solo sea durante una temporada ver cada cosa de vuestra vida desde otra perspectiva desde la perspectiva del amor primero aunque no lo creáis vais a estar liberando karma vais a estar reduciendo deuda kármica y segundo vais a elevar vuestra vibración vais a permitir que vuestro yo superior entre más en contacto con vosotros me estoy o sea entrar en contacto está en contacto siempre pero vais a permitir que empiece a guiaros y cuando dejamos que nuestro yo superior nos guíe entonces como os decía nuestra vida cambia radicalmente bien os he comentado al principio que esta información muy escueta porque aquí hay muchísimo más de lo que hablar sobre todo con el tema de la muerte de cómo morimos de cómo encarnamos la planificación prenatal pero os decía que esta información está extraída de mis canalizaciones y de textos de la escuela teosófica además hay un canalizador miembro de la escuela espírita que se llama Chico Javier brasileño que canaliza a un bueno a un alma bueno a un señor que se llamaba André Luis y que desde mi punto de vista es muy muy potente me gustaría terminar con esta con esta lectura porque creo que bueno a mí me parece que tiene una vibración elevadísima y además resume también muy bien lo que yo os he contado dice la vida no cesa la vida es fuente eterna y la muerte un juego oscuro de ilusiones el gran río tiene su trayecto antes de llegar al mar inmenso o caminos de las almas misteriosos caminos del corazón es indispensable vivir nuestro drama vuestro drama conoceros detalle a detalle en el largo proceso del perfeccionamiento espiritual sería extremadamente infantil la creencia de que el simple bajar el telón resolviese trascendentales cuestiones del infinito una existencia es un acto un cuerpo un vestido un siglo un día un servicio una experiencia un triunfo una adquisición una muerte un soplo renovador lo que para nosotros es wow una vida para nuestra alma no es nada para nuestra alma la experiencia de Almudena es una animiedad que Almudena tenga dolor de hernia o que sufra para el alma es completamente secundario porque el alma lo que quiere es que yo me expanda en la frecuencia de mi corazón en la frecuencia del amor a mi alma mi personalidad los límites de la personalidad pues como que le importan bien poco porque su finalidad es otra sin embargo nosotros como personalidad cuando nos enganchamos con ese ego con esa limitación todo nos parece un mundo y además tenemos deseo y queremos que las cosas sean ya y os decía al principio paciencia todo ocurre cuando tiene que ocurrir porque nuestra alma es absolutamente perfecta y sabe cuáles son los tiempos correctos sabe cuando estamos preparados para dar el siguiente paso nosotros no nuestra alma sí por eso tenemos que conseguir bajar la frecuencia de nuestra personalidad para conseguir que sea ella él que nos guíe ¿de acuerdo? bueno la conferencia yo creo que estará en Youtube ya en breve si necesitáis más información queréis profundizar en ello yo suelo dar talleres sobre este tema de hecho ahora hemos creado vamos a constituir un grupo de estudios esotéricos para profundizar en estos temas y mi correo electrónico es contacta arroba creciendo punto es y mi página web es www.creciendo.es si tenéis cualquier cosa estoy a vuestra disposición un placer y muchas gracias y gracias a la fundación gracias gracias Gracias.